Son historias de esta realidad compleja que se refleja sobre estas calles impávidas al sufrimiento del ser humano que se encuentran vacías de lealtad y llenas de traición donde todos corren a donde más le conviene si al final de la esquina nadie te espera y nada te detiene porque solitario vagas por estos corredizos en busca de respuestas a tantas confusiones sin salida donde el sendero de la escritura me hizo ser un nómade por estas urbes donde los edificios crecen y no dejan que el sol se esponja en unos ojos abiertos que trae el corazón aislado por culpa de ese amor que siempre estuvo lleno de alambradas por aquellas veces que me quedé parado en el medio de la nada y la fuerza de la música hizo que me levantara entre semillas, entre pisadas que se escuchan por una madrugada fría el destino es suicida entre historias desechables cuando sientes que te hundes en la laguna oscura de este mundo en la laguna oscura de este mundo porque son historias de la vida, son historias perdidas, son historias de todos los días son historias de levantadas y recaídas, son historias como la tuya, como la mía, como la tuya, como la mía porque la vida es una lección de un segundo, por eso encojo escribir una canción por los que son de mi familia y ya no están, por los que vendrán, por los que bajan por esas barriadas por los que me dieron su confianza cuando yo mal lo necesitaba porque mi espíritu guardaba en mi cuaderno un infierno de recuerdo por eso al pasar el tiempo, no damos cuenta que es una vida vacía en busca de un sentimiento, hacia el éxito, para levantar imperios en nuestras manos porque vamos en esta utopía de la vida, buscando una salida, una salida en esta utopía de la vida, buscando una salida, una salida son historias de la vida, son historias perdidas, son historias de todos los días son historias de levantadas y recaídas, son historias como la tuya, como la mía son historias de la vida, son historias perdidas, son historias de todos los días son historias de levantadas y recaídas, son historias como la tuya, como la mía como la tuya, como la mía, son historias hip hop, son historias de la vida yo de esta vida, de esta vida son historias de la vida, son historias perdidas, son historias de todos los días son historias de levantadas y recaídas Con historia, como la tuya, como la tuya